Hablaba con las estrellas, un loco en su desvarío Y suplicaba a Dios mío, cómo vio vivir sin ella Haciendo mis cinco o seis, tío Y porque esta es la realidad, y yo no me daba cuenta Y es que la gente se arrima, primo el sol quema calienta Ay, quiéreme, quiéreme como yo te quiero Bésame, bésame con labios sinceros Llámame, llámame como yo te amo Y es que tú no ve, y es que tú no ve lo que yo estoy pasando